Buenas tardes o buenas noches a todos. Realmente, como decía Luis, un marco que se ajusta a esta fiesta que tiene hoy este club, el Club Esportivo Relicó. Primero agradecer a las autoridades que me brindan esta posibilidad de participar en el 116 aniversario de Relicó de poder estar en este hecho histórico que tiene que ver con la iluminación de la cancha del club esportivo, también muy cercano a los afectos de mi familia, pero acá estoy como intendenta representando a todos y esto va a ser un orgullo también para nuestra localidad. Este marco de jóvenes que tiene el club marca la función social que deben cumplir los clubes y sabemos que en Relicó eso se cumple y eso hace que estemos orgullosos de esta localidad que nos toca vivir. Esto lleva mucho esfuerzo, porque hemos tenido reuniones y hemos participado de gestiones, hemos tratado de colaborar y las gestiones se hacen con nuestra provincia. Quiero transmitir el saludo al subsecretario de Deporte, Seferino Martínez Almudébar, que no pudo estar presente, pero me pidió que le transmita los saludos y vamos a seguir en ese camino esportivo, dirigente, cada vez que necesiten, desde el municipio estamos dispuestos a poder colaborar con todas las instituciones y por supuesto con el club esportivo Relicó. Éxitos en este emprendimiento y sé que vendrán más. Gracias. Muchísimas gracias, Viviana, la señora intendenta de nuestra localidad. Invitamos también a que dirija unas palabras a todos los presentes el presidente del club esportivo Relicó, Pedro Lange. Bueno, buenas noches a todos, gracias en principio por acompañar, la verdad que es un orgullo estar acá y me emociona mucho ver un montón de gente que me encuentro y la verdad que me moviliza mucho. Bueno, esperábamos, como decía la intendenta, la presencia del subsecretario, lamentablemente no pudo venir, pero estuvimos hablando y mandando unos mensajes en el día de hoy, así que bueno, hubiera sido un lindo momento, pero ya habrá otra oportunidad. Así que bueno, señor diputado provincial, señor intendenta, socios, vecinos y amigos, bienvenidos al Parque Rojo. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la comisión directiva y en el mío propio a los colaboradores que trabajan dentro del club, a los que acompañan desde afuera, a los muchos realiquenses que realizaron aportes económicos, a los que a la distancia quieren seguir siendo parte, se vuelven a asociar, se suman a los proyectos, se preocupan, se ocupan, se emocionan y viajan muchos kilómetros para, por ejemplo, estar hoy acá. La distancia no es una barrera cuando hay pasión. Estas acciones simples nos emocionan, nos contagian y nos llenan de la energía necesaria para seguir trabajando. Agradecer la presencia del dueño de la fábrica de luminarias que nos acompaña, el señor Pisani, quien tuvo la grandeza de hacer que podamos comprar luces de primera calidad que no eran precisamente las más baratas, pero sí son las mejores. Podemos decir que buscamos hacer cosas de largo plazo y no mirar solamente qué se puede hacer con poco dinero. Agradecer a la municipalidad, a la subsecretaría de deportes de la provincia que ha colaborado con esta institución en cada solicitud que hemos pedido. Así como agradecemos a nuestros funcionarios y sin querer generar una polémica, también le decimos que no alcanza con lo que ponen o hacen. Un club chico, de pueblo, como es el nuestro, realizando la tarea que realiza, necesita muchos más recursos económicos y humanos y de gestión para seguir adelante. Apuesten a los clubes, amplíen los presupuestos para deporte. Como siempre, ofrecemos trabajar en conjunto. Exijan transparencia, papeles en regla y dispongan más recursos para los clubes de pueblo. La sociedad se los agradecerá. Esta obra se pudo hacer con un 90% de aportes de socios y amigos y un 10% de aporte del Estado. Esa no nos parece una relación justa. Acompañamos humildemente con un ejemplo de algo que nos parece desigual, algo que vemos día a día. La liga municipal, respecto al fútbol en particular, no ayuda a los pueblos. Es más, compite con los clubes como los nuestros. Distorsiona y genera asimetrías desde todo punto de vista. Los gastos operativos, luz, agua, colectivos, profesores, que el club paga todos los meses con su cuota social y deportiva, la comuna lo resuelve de otra manera. Nuestro club está por cumplir 100 años. Haciendo un cálculo rápido, a través de todos estos años, hemos ayudado a formar a unas 15.000 personas, que seguro han sido o son mejores padres, madres, médicos, mecánicos o carpinteros. Queremos continuar con esta forma. Para nosotros, este legado no se negocia. Es por ello que seguimos preocupados por la disciplina de los deportistas, por su salud mental, por su alimentación, por prevenir adicciones, por su seguridad, por combatir malos hábitos. Tenemos un pedido concreto a la dirección de deportes del municipio, de un psicólogo deportivo y de un nutricionista. Estamos viendo el mismo problema. Esperamos su respuesta. Este legado que mencionamos antes, la tarea de contención y de formar personas, es lo más valioso que el club hace y quizá lo que menos se valora. Se hace en silencio, se ve poco, es lento y a veces ingrato. Hay algunas personas que preguntan qué me da el club a cambio de mi cuota social. ¿Hace falta explicar qué da un club? Se mira quién ganó el partido del domingo. Por supuesto que nos interesa. La vida es una competencia y debemos prepararnos para ella. Nos tocará ganar, nos tocará perder, jugar en equipo, compartir, tener disciplina, hábitos. Pero lo más importante es dejar valores básicos que nos marquen de por vida. Esto ha hecho este club durante casi sus 100 años. Nuestro sistema incluye niños que no podrán pagar la cuota deportiva. Necesitamos cobrar, como dijimos, pero quien no pueda pagar y se esmere, se sacrifique y cumpla, hará deporte en el Cuelo Esportivo y un padrino pagará su cuota. Todo lo que hemos mencionado anteriormente, como ustedes saben, no es gratis. Seguimos haciendo cosas, tenemos planes, proyectos, sueños. Todo se hace con dinero y en el contexto actual no ayuda. Todo es costoso y los números son muy grandes para cualquier cosa que queramos emprender. Este club paga todo lo que hace y cumple con todos sus compromisos. Sus cuentas están al día, sus papeles también. Lo recibimos ordenado, sigue ordenado y lo dejaremos ordenado. Tenemos 1.200 socios con la cuota social al día. A ellos nos debemos. Y para ellos nuestra comisión directiva trabaja de manera activa, dinámica, con opiniones diversas. Todos con voz y voto. Trabajamos abiertos a sugerencias. Queremos que nos digan lo que está mal. La crítica sana construye y suma. Por último, queremos decirle que con esta inauguración hemos cumplido un sueño. Pero el próximo jueves en la reunión de comisión directiva definiremos cuál será nuestra próxima obra, nuestro nuevo sueño. Y el mismo viernes a la mañana estaremos trabajando para ese nuevo proyecto. Señora Intendenta, señor Diputado, funcionarios, socios, amigos, los vamos a ir a visitar y necesitamos que nos ayuden nuevamente. los 500 chicos que pasan por este club todos los meses, los socios que utilizan las instalaciones y el pueblo de Rialicó necesitan tener más comodidades, más servicio, más espacios, más seguridad y este grupo no va a parar de trabajar para poder satisfacer todos los sueños rojos y negros. Muchas gracias. 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 Gracias.